Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Este próximo martes va a estar haciendo su reporte de ganancias NVIDIA, la mayor compañía de semiconductores del mundo por capitalización de mercado y para mí personalmente los CENI más esperados de toda la temporada, ya que va a marcar muy bien cómo está tanto el sentimiento de los inversores con el sector de semiconductores, cómo realmente se están comportando las ventas de este sector. En el día de hoy vamos a hacer el análisis técnico y fundamental de esta compañía. Para el análisis fundamental vamos a estar utilizando nuestra herramienta de inversión que vemos en pantalla, el Smart Investor Tool, donde vamos a estar repasando el crecimiento de la compañía en los últimos años en que su income esteme. Vamos a estar viendo los ratios financieros y su balance sheet para ver qué tan soluble está la compañía financieramente. Vamos a estar viendo el rating que le dan los analistas de Wall Street y también el precio objetivo para el próximo año. Las estimaciones de crecimiento para los próximos 5 años y también utilizando estas estimaciones de crecimiento para los próximos 5 años vamos a calcular el Fair Value o valor intrínseco de la compañía. Al final del vídeo vamos a hacer el análisis técnico donde le voy a comentar las zonas de compra que tengo marcadas en esta compañía y que nos dicen los indicadores técnicos de la tendencia a mediano, corto y largo plazo. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar viendo cómo han cambiado las estimaciones de los analistas desde el átomo que analizamos NVIDIA y cómo han cambiado el Fair Value o valor intrínseco de la misma. Vamos a ver que anteriormente se esperaba que la compañía ingresara 44 billones de dólares en el año fiscal 2024 y hasta la compañía cerró su año fiscal 2023. Ahora se espera 54.4 billones, realmente un incremento bastante increíble de 10 billones. En el caso de los Earning Pre-Share antes se esperaba que la compañía generara 6 dólares y 60 centavos ahora se esperan 9 dólares y 66 centavos 3 dólares más de Earning Pre-Share así que realmente un incremento bastante increíble en las ganancias y en cuanto al flujo de caja se esperaba flujo de caja de casi 17 billones positivo ahora se esperan más de 23 billones de flujo de caja. En términos generales, realmente la compañía creció mucho más de lo que se esperaba y vemos que el Fair Value pasó desde los 210 dólares hasta los 300 dólares. En el caso de Morningstar también le hicieron un upgrade desde los 300 dólares por acción hasta los 480 dólares por acción. Así que en términos generales un incremento bastante considerable en los ingresos, ganancias y flujo de caja de la compañía lo que mejoró mucho su Fair Value. Vamos a ver algunos gráficos de la compañía para entender los sectores donde opera y donde ha estado el crecimiento de la misma. Podemos ver que en primer lugar llama la atención cómo a partir de 2020 los ingresos de la compañía han aumentado exponencialmente vemos que es una compañía que estaba teniendo un crecimiento bastante normal pero podemos ver cómo a partir de 2020 realmente la gráfica se incrementa. Podemos ver este incremento luego de la pandemia como todos sabemos este fue un sector que tuvo bastante escasez de semiconductores esto lo aprovecharon la mayoría de las compañías luego tuvimos este descenso cuando ya todo el tema de la escasez de semiconductores se solucionó pero realmente el crecimiento de la compañía a partir de ahí ha sido exponencial. Como podemos ver en la gráfica en continuación la compañía también hay que decir que estuvo durante un tiempo cotizando un peer ratio incluso en algún momento de más de 200 realmente la cotización actual el peer ratio actual encima de 100 es muy alto pero como podemos ver ya lo ha normalizado un poco ya tenemos todos estos peer ratios por encima incluso de 200 que les comentaba. Podemos ver también que el punto fuerte de la compañía durante los últimos trimestres ha sido el data centers los chips para data centers podemos ver como venía teniendo un crecimiento bastante normal la compañía en este sector pero a partir de los últimos dos trimestres fiscales realmente se han disparado todo el tema de la venta de semiconductores para data centers. Lo podemos ver y algo que llama la atención también es que contrario a lo que podríamos pensar podemos pensar de que el punto fuerte de la compañía son los chips para inteligencia artificial pero vemos que todavía los chips para inteligencia artificial representan una parte pequeña de todos estos de todos estos procesadores para data centers podemos ver que la mayor parte sigue siendo los GPUs de procesamiento de datos así que todavía el tema de la inteligencia artificial es una parte pequeña podemos ver cómo se dividen los segmentos principales de la compañía vemos aquí que ahora mismo la inmensa mayoría de los ingresos de la compañía es por data centers 10.3 billones durante el último trimestre fiscal el gaming que fue la parte más importante de la compañía durante los últimos años ya representa una parte pequeña 2.5 billones comparado con los 10.3 billones de los data centers podemos ver que professional visualization una parte pequeña también apenas 400 millones y automotive y otras soluciones industriales también representan una parte pequeña también llama la atención el crecimiento de data center que sobre el quarter es decir trimestre tras trimestre fue de más de 141% un crecimiento explosivo realmente podemos ver también si vemos esto en los últimos aproximadamente tres años como en primer lugar gaming se ha mantenido estable en torno a 2.4 billones vemos que el resto de la solución estable en torno a los 600-700 millones sin embargo data center pasó de 1.9 billones a 10.3 billones realmente un crecimiento exponencial vamos ahora a pasar a nuestra realmente inversión de Marinvestor Tool donde vamos a seguir repasando los números de esta compañía las acciones bastante planas en el día de hoy subiendo apenas 0.20% en torno a los 495-496 dólares su fair value en 300 dólares un 39% para abajo del precio de las acciones vemos que según Morningstar le están dando un fair value de 480 dólares por acción un 3% para abajo del precio de las acciones en ambos casos tenemos el consenso de mantenerlo esta es una compañía gigantesca de capitalización del mercado por encima de 1.2 trillones es una compañía más volátil que la media de mercado es decir se mueve mucho más que el mercado de forma general verá de 1.64 el pay ratio principal problema de la compañía por encima de 100 y vemos que es una compañía que genera ganancias y tiene muchísima liquidez se negocia más de 48 millones de acciones en cada sesión lo cual es llamativo para una compañía con las acciones en casi 500 dólares así que es una compañía con muchísima liquidez vamos a ver ahora cómo ha sido su crecimiento en los últimos 10 años podemos ver que esta compañía ha multiplicado por 6 sus ingresos durante los últimos 10 años lo cual es un crecimiento bastante fuerte pasando de 4.1 billones a casi 27 billones vemos que el año de fiscal 2021 y 2022 fueron muy buenos con crecimiento de más de 50 y 60% respectivamente y se espera que este año de fiscal 2024 realmente tenga un crecimiento bastante grande también vemos que también los costos para generar esos ingresos conocidos como COX aumentaron 4.24 veces menos que los ingresos es decir que la compañía se volvió más eficiente necesitó menos costos para generar más ingresos esto provocó que las ganancias brutas de la compañía aumentaran 6.77 veces también llama la atención que el net income de la compañía aumentó casi 10 veces pasando de apenas 439 millones a 4.3 billones un incremento bastante considerable que nos quiere decir esto que los más grandes netos de la compañía mejoraron vemos aquí pasaron del 10% a más del 16% aún con una caída bastante grande entre 2022 y 2023 pero aún así se mantuvo bastante fuerte el incremento de las ganancias por otra parte vemos que los sonipresher aumentaron 9.26 veces un poco más lento que lo que aumentaron el net income que nos quiere decir esto que la cantidad de acciones circulantes aumentaron vemos aquí que pasaron de 2.2 billones a 2.4 billones aunque también hay que decir que durante los últimos años se han mantenido en torno a 2.4 billones así que vemos que no están diluyendo a los accionistas de hecho están bajando un poco vemos por otra parte que el flujo de caja de la compañía aumentó 6.57 veces pasando de 579 millones a 3.8 billones en términos generales el crecimiento de la compañía ha sido muy sólido en los últimos 10 años vamos a ver los riesgos financieros de balance sheet para ver qué tan saludable está la compañía financieramente en términos generales los riesgos financieros de la compañía se ven bastante sólidos pero no así las valuaciones en primer lugar vemos que el PIB está muy por encima de la media de su sector la compañía tiene más activos que pasivos a corto plazo tiene más activos que deuda a corto plazo aunque vemos que el PIB ratio no lo vamos a tener más en consideración ya que son bastante bajos los dividendos de la compañía las valuaciones vemos que la compañía está con 46% del PIB ratio por encima de su promedio de 5 años incluso cuando la compañía tuvo un PIB ratio por encima de 60 vemos también que el Price to Sell de 37% extremadamente elevado y mucho más alto que su promedio de 5 años y el Price to Book y el Price to Cash Flow también mucho peor la compañía le ha dado un retorno a los impresionistas de más del 18% anual durante los últimos 10 años y ha sido capaz de incrementar sus ingresos sus ganancias y su flujo de caja como les decía crecimiento bastante fuerte financieramente bastante fuerte la compañía pero valuaciones muy altas vemos que el año fiscal 2023 reportaron 23 billones en activos 6.5 billones en pasivos mucho más activos que pasivos vemos también que reportó 1.2 billones en deuda a corto plazo y 3.3 billones en cash y otros activos equivalentes pueden pagar fácilmente toda la deuda a corto plazo también reportó 11.8 billones en deuda total y más de 13 billones en cash y otras inversiones a corto plazo así que podrían pagar toda la deuda con el cash y la inversión a corto plazo así que realmente financieramente la compañía muy sólida vamos a ver la rating que le dan los analistas de Wall Street a esta compañía y el precio objetivo para el próximo año si les está gustando el contenido de nuestro canal no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo también pueden dejar un comentario que siempre los respondo todo y pueden dejar un like para apoyar que nuestra comunidad siga creciendo y compartir este video si les gusta en la descripción de este video va a poder encontrar el acceso a nuestra herramienta de inversión totalmente gratis que estamos utilizando para análisis fundamental de Mar Investor Tool en el segundo enlace va a poder encontrar el link para unirse a nuestro grupo de miembros por solamente 99 centavos de dólares al mes estamos desarrollando ahora un curso de opciones financieras publico todos los días contenido exclusivo para los mismos y muchos beneficios lo pueden chequear también le dejo el enlace a muchos otros videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores y el enlace a nuestras redes sociales continuemos podemos ver que esta es una compañía en la que los analistas son bastante positivos a largo plazo pero no así en el próximo año podemos ver que a largo plazo le dan consenso de compra y un rating de 4.26 sobre 5 y según la opinión de estos 53 analistas 32 tienen opinión de compra 18 de compra fuerte 2 de mantener y apenas 1 de vender sin embargo en el plazo de un año le están dando un precio objetivo de 372 dólares lo que es un 24% por debajo de los 493 dólares en que cotizan las acciones así que vemos que a un año todavía ven las acciones caras los analistas pero a largo plazo les gusta mucho la compañía vamos a ver ahora las estimaciones de crecimiento para los próximos 5 años realmente el crecimiento que se espera de NVIDIA en los próximos 5 años no es comparable con ninguna de las compañías que tengan una capitalización de mercado similar estamos hablando que se espera que en este año 2024 las ventas de la compañía se dupliquen de 26 billones a 54 billones vemos aquí crecimiento de 100% y crecimiento promedio anual a partir de más del 20% así que como les decía no hay ninguna compañía del mundo de este tamaño que se espera que crezca un ritmo tan alto los earnings pre-share se espera que lo multipliquen más de 4 veces en este año fiscal 2024 multiplicándolo vemos aquí crecimiento de más del 400% y a partir del crecimiento siempre por encima del 10% y lo mismo pasa con el flujo de caja así que estamos hablando que se espera que los earnings pre-share de la compañía crezcan en un ritmo de más del 100% anual en los próximos 5 años eso llevaría el PIB ratio futuro de la compañía un PER20 en el 2028 que parece mucho más razonable que las valuaciones actuales utilizando este número vamos a calcular el fair value o valor intrínseco de la compañía vamos a empezar con un modelo de los CENIC per-share y crecimiento futuro podemos ver que los analistas como les comentaba están esperando un crecimiento promedio anual de más de 100% en los próximos 5 años para los próximos 10 años estamos esperando un crecimiento promedio anual del 20% estamos teniendo un fair value de 296 dólares por acción lo cual es un 40% por rebajar el precio podemos ver que una compañía con un PIB ratio de más de 100 crecimiento del 20% no se compensa según un modelo del disconga flow estamos teniendo un precio un poco más razonable 304 dólares por acción lo cual es un 38% por debajo del precio de las acciones así que en términos generales Nvidia se ve bastante por encima del software value vamos a ver ahora el análisis técnico de la compañía para ver la zona de compra que tengo marcada durante las últimas semanas la mayor parte del tiempo la compañía se está moviendo en este rango que tengo marcado aquí la parte de baja de rango sobre los 400 dólares la parte superior en los 480 dólares aproximadamente bastante interesante esta parte de los 400 dólares para hacer compras de traía a corto plazo para salir en la parte superior estamos hablando de una revalorización y posible ganancia de alrededor del 17 y 18% ahora la compañía también está en una zona de resistencia que fueron los máximos históricos de la compañía en la zona de los 499 o 500 dólares vemos que no tenemos fuerza para superar toda esta zona además el RSI en zona de sobreventa y el Mighty con histogramas en verde decreciente y el William en zona de sobrecompra así que realmente no es hora de comprar Nvidia realmente se presta más para hacer un short en esta compañía pero muy peligroso hacer esto cuando tenemos el reporte de ganancias en unos días personalmente si quisiera entrar en la compañía me gustaría un precio mucho más cercano a los 300 dólares tal vez en la parte baja de este gap en los 370 dólares podría ser una entrada racional para abrir una posición en esta compañía además que podría conseguir que su media móvil de 200 periodos por el momento me voy a mantener fuera de la compañía ya que me parece que estos precios nos dice que la compañía está muy cara vamos a regresar a nuestra herramienta de inversión para configurar algunas alertas de precio y también darle mis últimas consideraciones sobre Nvidia voy a estar configurando una alerta de precio en la zona de los 400 dólares solo a partir de ahí podría empezar a revisar la compañía para hacer una entrada en la misma como vimos en el video de hoy amigos esta es una compañía que realmente se ve bastante por encima de su for value en estos momentos está con un per de más de 100 extremadamente cara su for value lo tenemos en los 300 dólares un 39% por debajo del precio de las acciones también hay que decir que financieramente la compañía está muy sólida los últimos reportes trimestrales han sido bastante buenos así que tampoco entraré en un chorro en esta compañía ya que pienso que es muy arriesgado por el momento me mantendría tranquilo una primera entrada en la zona de los 370 dólares creo que sería bastante buena tanto desde el punto de vista técnico como fundamental para a partir de ahí seguir acumulando en esta gran compañía que es NVIDIA recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si le está gustando el contenido de nuestro canal no olviden suscribirse al mismo y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo también dejar un comentario que siempre lo respondo todo también dejar un like para apoyar nuestra comunidad y también compartir este video si les resultó interesante en la descripción de el mismo va a poder encontrar el acceso a nuestro remit de inversión totalmente gratis que estamos utilizando para análisis fundamental de Marinvestor Tool también le dejo el enlace a muchos otros videos donde analizamos más compañías de la bolsa de valores y el enlace a nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido nuevo también va a encontrar el enlace a nuestra membresía solamente 99 centavos de dólares al mes donde todos los días publicamos contenido nuevo también exclusivo para miembros si estamos llevando un curso de opciones en estos momentos muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!